Sapeta, 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 sapeta. ¡Ey! Muy buenos y proficios días ladrones, ladronas, asesinos, asesinas, Sky Crew. Aquí estamos de nuevo, un lunes de robos y asesinatos y... Crimen, mucho crimen, mucho incrimen. Sí, tío. Pues bueno, ¿qué tal Sky Crews, amigos Sky Crews, ladrones Sky Crews, ladronas? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va eso? Aquí estamos de nuevo en, ya sabéis Hoy que va a tocar un precioso Precioso contrato De los nuestros De hazlos tú solito Porque me lo habéis pedido Me lo habéis pedido En el último vídeo, ¿de acuerdo? Y me habéis dicho El Club Nocturno Así que, bien, sí Claro, vamos a hacerlo porque yo no lo había Hecho nunca solo, así que el otro día Dije, nada Lo voy a hacer en un momentico, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué tal Lo hacemos nosotros solos Y muy simple Es que no puede haber cosa más simple Ahora bien, ahora bien, ahora bien Estaba viendo que este mapa, la verdad Hay muchas formas de hacerlo solo, en verdad O sea, hasta haciéndolo solo Creo que lo podríais hacer Incluso en plan Asalto, o sea, en plan yendo a saco Os ponéis los inhibidores, ¿sabéis? Pero bueno, eso ya lo iré explicando luego Conforme vayamos viendo el mapa En fin Vamos a ir al grano, ¿de acuerdo? Al grano de arroz Que es el tema de hacerlo como yo pienso ¿De acuerdo? En plan, como es A mi modus operandi Como digo siempre Y a mi manera de pensar A mi punto de vista Que es lo más sencillo Fácil económico Y en plan, pues eso En plan Fresh ¿De acuerdo? Así que Vamos a ver Lo primero de todo es Pues eso Es un mapa Que lo vamos a hacer a sigilo Nosotros solos A sigilo, ¿de acuerdo? Una persona Y Lo de siempre Yo esto Es que lo muestro siempre Pero es que bueno O sea, no lo cambio mucho Fantasma Todo lo de fantasma ¿De acuerdo? Sobre todo La rama shinobi Que vayáis rapiditos también Etcétera, etcétera Abrir puertas Tener los inhibidores A tope Ah, pues mira Por ejemplo Esto quería ya Que siempre se me olvida Aquí va a ser importante El golpe de arranque Me faltaba ponerlo Taladros, sí Porque aquí va a haber Para taladros Y Hey No recordéis No olvidéis La última habilidad Que teníamos El tema del todo Logo Que podíamos llevar Así Una Un objeto especial Más, ¿no? Del desplegable Y por supuesto Pues aquí Si va a ser importante Porque aquí hay rehenes Pero bueno Luego tenemos una opción Para quitarnos rehenes Pero eso También pues En fin Ya que tenemos puntos de sobra Pues rehenes A todo esto Pues que A ver Hay una cosa Que yo quería comentar De acuerdo Es el tema de No me lo habéis preguntado Pero yo lo he pensado En plan Skycru A lo mejor que preguntéis Pero es que yo no tengo Tanto dinero como tú Skycru Pero es que yo estoy A menos nivel Y yo que estoy haciendo aquí Metiéndome toda la vez No, vamos a empezar ya ¿Qué tal? Que Skycru Que es que yo tengo poco nivel No estoy en esa infamia Y no tengo No llegamos a tantos puntos de habilidad Como tú No importa O sea Con que os pongáis Lo que yo os digo De habilidades De por lo menos Lo esencial Que es Si vamos a fantasma Pues toda esa rama de fantasma De acuerdo Y ya está O por lo menos que tengáis Un poco de eso De pasar ocultos Y un inhibidor Si vais con pocos Pocos puntos de habilidad De acuerdo Tema de pasta Porque aquí es lo que digo Por ejemplo Aquí nos dan muchas opciones De la planificación previa Ahora que estamos en esta planificación De acuerdo Os voy a comentar Esto es muy sencillo En verdad Virales de gasolina No Porque esto es más bien Para asalto Munición Médico Absolutamente que no Lo más importante Mala música Esto nos va a quitar Eh Civiles que hayan dentro De acuerdo Así que Bueno Tenemos pasta Pues la ponemos Si en todo caso Yo voy a hacer este mapa En plan Para hacerlo lo más sencillo posible Y lo más rápido posible De acuerdo Ese va a ser mi modo de hacerlo Eh Así que A lo que yo pienso Que es la mejor manera Desde mi punto de vista Como siempre digo Bolsas de cadáveres Por supuesto Tenemos pasta Así que La camioneta de bolsas Por supuesto Porque va a venir muy bien Y el conductor experto Yo la última vez no lo he pillado Así que no hace falta Aparte que es mucha pasta El conductor experto Es más bien para que creo que Una de dos O que llegue más rápido O que si está en asalto Sea un conductor rápido Que también Pues eso Eh Eh No No hayan problemas En el tema de irse pitando Irse pitando de ahí De acuerdo Así que Vale Ya tenemos todo Muy bien De acuerdo Eso hemos pillado Eh Recordar Camioneta de bolsas Mala música Y bolsa de cadáveres Ya está Aparte nosotros Recordar Tenemos nuestro inhibidor de primero Llevamos dos inhibidores Y de secundario Llevaremos una caja solo de bolsas Pero ya tenemos Más que suficiente Nuestras mejores armas para ocultación Y silenciadas ¿Vale? Ya está El Sin traje O sea El traje y punto Sin chaleco Y listo Así que Eh Uno, dos y tres Empezamos Perfecto ladrones Bueno Vamos allá Nos ponemos ya la máscara O Bueno Sí Sí porque en verdad Siempre nos van a poner aquí Eh Las bolsas de cadáveres estas Que nos ofrecen En un principio O sea No en otro lado Ni allá Ni dentro Ni nada Así que Es bueno que tengamos ya Las bolsas de cadáveres De modo que Vamos a entrar por aquí De acuerdo Por la ventana de atrás Por el callejón Porque ahí ya tenemos A ver No se muestra Ahí está Ahí tenemos un guardia Eso habría otra manera de hacerlo Pero No es la de No es la de ahora Vamos a ver si está Por aquí El Vale ¿Dónde está? Vale Perfecto Vale, vale Esto es bueno Esto es bueno porque Esto hacía falta Me acaba de entrar La maldita congestión Tío La El maldito Eh La alergia Joder No se ni hablar Vale Por aquí nada Vamos a ver si viene algún guardia Por aquí Me gustaría saberlo Porque Eh Habría dos formas En verdad De hacerse esto De acuerdo Pero Ahora no lo explico Ahora veréis Vale Voy a quitarme este Bueno Pues nada No ha soltado nada No pasa nada Tío No pasa nada Da igual Se deja aquí Y punto Y ya está Y mira Lo que vamos a hacer Es que por si acaso Este lo quitamos ya De acuerdo Y otro guardia menos Como podemos dejar ahí Todos los cadáveres No pasa nada Si viene alguien más Pues Que va a pasar Que es que No se A veces Juego este mapa Tío Este mapa es una caja de sorpresas En serio O sea Lo juego ya unas cuantas veces Llevo unas malditas repeticiones Y es una caja de sorpresas De repente O sea Estoy en mitad del juego Y me empiezan a aparecer O civiles O incluso guardias Aquí en mitad de la De la calle Y entran adentro Venga Otro guardia Vamos a ver Si este nos suelta Una tarjetita De acuerdo Lo matamos O se va Ah no 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 Que guay Vale Se va arriba Se va arriba Vale pues aprovechamos Lo matamos aquí Y Joder Nos sueltan tarjeta Tío Me cago en La leche Es que estoy esperando Porque vamos a ver Se supone Y hay por lo menos Mira Si hay una tarjeta aquí Tío Pues ya lo sabemos Yo no lo sabía Vale O sea Mirar por aquí Porque había una tarjeta La leche Vale pues Ya sabemos una manera Eso no lo sabía ni yo De acuerdo Así que Una forma de conseguir una tarjeta Por ahí De acuerdo Otra manera es que se supone Que hay Hay guardias Que los matas Y te sueltan la tarjeta De acuerdo Vale Siguiente proceso Esta puerta A veces esta Y a veces no está Si la tenemos Perfecto ¿Por qué? Porque ponemos la tarjeta Ya podemos entrar por aquí Lo bueno es Que está ese tío Ahí no está abierto Así que Aquí hacemos así Abajo y punto En el caso de que no estuviera Esa puerta De acuerdo En el caso de que no estuviera No pasa nada Eh Se hace Por el otro camino O sea Eh Tendríais que hacerlo En plan Sigilo Muy sigilosamente Por ahí Entrar de acuerdo Y voy a la cocina Así que Eh Lo más probable Es que repita yo Este mapa Es que lo vuelva a hacer Y A ver si me sale De la otra manera Vale Bueno Seguimos Aquí El plan Eh Viene la parte jodida Porque No Esto no Cambiamos Porque ahora Viene una parte jodidilla De acuerdo Vamos a abrir aquí Que creo que Esta puerta se abre muy rápido Y tenemos A ese tío Y aquí Tiene que haber Vamos a hacer Eh La táctica del Fugitigo Esperamos unos segundos Vale Ahí hay Peña Ahí 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 Vale Creo que Por aquí No hay más Así que Nos cargamos A ese A este Y ya está Y yo creo Que De aquí Por aquí No lo van a ver Aún así Voy a quitarlo Por si acaso Este por lo menos Lo dejo aquí Y ya está Como tenemos Ahí más bolsas De cadáveres Vale De acuerdo Ahora el tema Es tratar desde aquí Porque tenemos La caja esta fuerte Podríamos esperar incluso Y a ver que sucede Vale A ver si te arreglas Tío De un golpe De un golpe Magistral Magistral Vale Siguiente problema Habrán veces Que os salgan las cámaras Y otras veces Que no De acuerdo Así que lo bueno Es que creo que esta vez No Ah vale Que viene otro guardia Ahí Vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos a hacer aquí Vale Y ya está Y otro menos Y encima otra tarjeta Lo quitamos Y punto Esta es verdad Si vamos así En ese plan Va a ser un mapa Que nos va a hacer falta Muchas bolsas Así que Cuidadito De acuerdo Táctica Y gestión de bolsas Vamos a ver Porque se está todo Rotando vueltas Así que nada Vamos a hacer una cosa Venimos por aquí Y ya está Esperemos que no venga Más peña De acuerdo Por ahí Nos abrimos esta puerta Y vamos al callejón De atrás Vamos a ver Si lo hacemos rápido Y sencillo Como nosotros queremos Vale Aquí no pasa nada Porque este lo hacemos así Te vienes abajo Y creo que nos ha soltado Otra tarjeta Perfecto Vale No podemos cogerla Si vamos así De tarjetas Mejor Vale A ver Con cuidado Que no venga nadie Por aquí Ni por acá Ok Vamos a pegarle Te arreglas Otra regla Lo bueno es que ya tenemos Tres tarjetas O sea Podemos abrir las demás Sin necesidad de taladros Ni de gastar nuestros FM Cuidado A ver si podríamos ver Haberlo matado Y nos habríamos deshecho De otro más El tema es que Este nos ha venido al pelo Porque no tenemos Vamos No tenemos Las cámaras Y sería una putada Cuando nos toque las cámaras Vamos a ver si Hago otro En otra ocasión De acuerdo Chaval 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 En otra ocasión Que nos hablan con las cámaras Porque claro Como es una vida Las cámaras Son de blindadas Y no podemos Deshacernos de las cámaras De ninguna manera No hay Encima No hay Sala de cámaras No hay Eso El guardia Que está viendo las cámaras No lo hay Entonces Es una gran putada ¿Sabéis? Porque claro Tenéis que actuar Y encima Sin poder deshaceros De las cámaras Es sobre todo Arréglate 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 Gol ¿Qué quieres tío? Mierda de taladro De los chinos En fin Es una putada Lo que estoy diciendo Del tema de las cámaras Porque si os tocan Las cámaras Mira Es un No me No Buah Chaval Es que ¿Veis? Esto es lo que pasa Tío Que vienen ahora Por todos lados No entiendo esta mierda No lo entiendo Encima no me puedo deshacer De esto O sea que es una gran putada Tío Vamos a ponerlo aquí Y a este lo que vamos a hacer Es que lo vamos a traer Por aquí Que empiezan a venir Guardias de donde les da la gana Tío Lo sabía Es que lo sabía Tío Mira Y lo ha visto Eso no lo entiendo Tío ¿Veis? ¿Lo veis? Esto es lo que no entiendo Tío Empiezan a venir Guardias De todas partes De todas partes Mira Era un puto civil ¿Y qué has visto tú tío? ¿Qué has visto? No entiendo No entiendo estas mierdas Vale Hemos conseguido Algo más Vale Va a venir Otro maldito guardia Por lo visto Vamos a ver Si nos deshacemos de esto Vamos Yo que sé A colocarlo por aquí A ver si podemos actuar rápido Ven aquí Ven aquí Ven aquí Quédate ahí A ver Creo que ha venido Otro guardia por aquí Vale chavales Pues es momento De actuar rápido Hemos abierto esta parte Nos queda esta otra Vamos a ver Que aquí no haya nadie Perfecto Ok Perfecto Vale Vale pues ahora Es momento de actuar Por ahí Aquí hay dos Hay un objetivo solo Es conseguir las bolsas De dinero Que están aquí ¿Veis? Normalmente suele haber En la otra caja fuerte Eh Ahí en una hay dinero Y en otra hay droga ¿De acuerdo? Así que Pero lo que se busca De objetivo principal Es dinero No la droga Vale Está viniendo otro por aquí Vamos a ver Si no nos da Perculio A ver ¿Por dónde andas? Vale Se está yendo por allá Vamos a ver Si no Si no da mucho Perculio Vale Ponemos esto aquí Nos queda aparte Cero bolsas O sea Que si tenemos que matar a alguien Que sea en una zona estratégica Vale De acuerdo De acuerdo Y de acuerdo Ok Perfecto Vale Traemos estas bolsas por aquí Poco a poco Mierda Vale Eso lo vamos a matar ahí Porque parece ser que a lo mejor No va a dar mucho perculio Y rápido 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 Lo bueno es que no tenemos cámaras Nos deshacemos de estas bolsas Esto es el tema de La furgoneta De las bolsas De acuerdo A ver si Perfecto Vale Tenía miedo en plan de Mira como sean muy hijos de puta Que el tema es que puedan escuchar los cristales Pero bueno No Hemos soltado el dinero Ok Nos quedan De esta caja Que si queremos más Bueno en fin Ya poco más Habéis visto como hemos entrado Sigilosamente De acuerdo En todo el pub Aquí en el Tomorrowland Y La habilidad de golpe Es cuando le da ganas No funciona Bueno ya sé que es 50% Pero En fin Vale Vamos a colocar A ver No pasa nada Maldita Vale pues nada Vamos a ver si lo podemos hacer Vamos a ver si lo podemos hacer Porque lo bueno es que no tenemos cámaras Tío Vale Nos hemos hecho de todos Esto ha sido Hijo de puta Esto ha sido algo Muy Como decirlo Muy en plan Toca el plan B Muy por los pelos De acuerdo Procurad que no os pase eso Es que es una putada Porque en otras veces que he jugado Tío No me han venido más guardias por ahí Habéis visto como eso ha sido Que un guardia que le ha dado La maldita gana de venir ahí Tío De repente Este mapa lo que tiene Es que si lo hacemos solos Hay que estar todo el rato De aquí para allá Vigilando Bueno esta vez Han sido tres bolsas De cocaína Cocainum Así que Nos llevamos esto A veces he visto hasta Estas topetados Seis bolsas incluso O más Pero bueno Esta vez nos llevamos lo justo Ya está Mapa hecho Yo me las piro de aquí No hay más que hacer Nos vamos al punto de recogida Y esperar que a lo mejor Viene alguno más por ahí ¿Sabes? En plan que lo llaman ¿Qué me ha pasado? Bueno pues ya está El mapa hecho 15 minutos de mapa Nada más Así que Esto es el modo sigilo Modo hacerlo uno solo De acuerdo Manera uno Manera uno Creo que hay más maneras A lo mejor más efectivas Pero no sé qué decir O sea porque mira que he jugado ya A veces este mapa Repeticiones tío Y no sé Otras veces no me ha pasado eso De que viniera más peña O más guardias Es un comportamiento extraño El de este mapa Lo dejamos así De momento El mapa está hecho Es una manera de hacerlo Habéis visto como Se puede hacer uno solo Y simplemente Es paciencia Como siempre Y vigilar Vigilar por donde van los guardias Yo lo que veo eso Es una manera efectiva La que os he dicho Hacemos un resumen ahí breve Es en plan Pasar por el callejón La ventana de acuerdo Poquito a poco Entrar sigilosamente Y conseguir llegar A la parte de atrás En sigilo Sin tener que matar a nadie En fin Nada más chicos Ya sabéis Con cuidado Putos días Que no sale tío Paciencia Y poco a poco Se hacen las cosas Es ponerte a grabar Y no te sale tío Joder Nos vemos en el próximo vídeo Feliz semana Y hasta luego Me cago en la puta Congestión tío No voy a poder ser Un youtuber normal ¡Vale!